... ...recuerdo ese pregón con momentos absolutamente espectaculares... ...con la capacidad que tiene Antonio de transmitir... ...a través de sus pregones, con la prosa y con el verso... ...aquella carga del pregón de la noche del 25 de junio de Antonio Elías... ...eso no tiene nombre... ...pero si fue un pregón muy sentido... ...muy isleño... ...muy poniendo en valor al nazareno... ...con una iglesia repleta... ...levantamos al señor y lo acercamos... ...mientras ese coro cantaba el himno del nazareno ¿no?... ...por ti... ...digo siempre al calor... ...de una oración... ...sólo por ti... ...nazareno de mi vida... ...el momento que los creadores también levantaron el paso a compás... ...de Jesús Nazareno cantado por el coro... ...estuvo bonito... ...fue un día... ...también que queda grabado... ...la historia de la humandad ahí... ...en nuestras memorias... ...ese momento yo creo que ha sido una de las cosas... ...desde que tan guardan las retinas... ...en que poco espacio que había... ...que era... ...bueno nada... ...un transcurrir de... ...apenas 8 o 10 metros... ...pues fue una marcha pues... ...solene... ...armoniosa... ...perfecta, casi perfecta". ...por ti... ...a mí sí lo regaré... ...mi tradición... ...nazareno mi Señor... ...mi devoción... ...y mi repito... ...a ti... ...señor del amor... ...lazareno mío en flor... ...tú eres mi alma... ...tú eres mi pasión... ...te digo y grito de emoción... ...a ti... ...señor del amor... ...lazareno mío en flor... ...tú eres mi alma... ...tú eres mi pasión... ...tú eres mi pasión... ...calor de mi corazón... ...tú eres mi pasión... 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!